El sábado, el sábado tuvimos un breve corte a solicitud de PEC, el cual el sábado por la mañana nos informan que, bueno, la necesidad de generar un corte general para poder tomar suministro desde Santa Rosa. El corte se produjo a las 14, perdón, a las 16.05 aproximadamente. El corte, y se tomó, o sea, fue un corte breve de casi menos de un minuto para poder volver a tomar servicios desde Santa Rosa. Y el corte que seguía para volver al servicio normal iba a ser aproximadamente a las 18 horas. O sea, nos pedían dos horas de estar tomados desde Santa Rosa. Por suerte, el trabajo que tenían que hacer ellos fue bastante breve, el cual nosotros nos dirigíamos al lugar donde tenían que trabajar para ver si nosotros les podíamos dar una mano o hacer algún apoyo. Y cuando llegamos al lugar ya habían terminado y nos llamaban desde la gente de PEC que iban a volver al servicio, al estado normal. O sea, habrá durado 15 minutos, 20 minutos como mucho. Y por eso se vio otro corte, aproximadamente a las 16.30, sí, 25.30, de otro breve corte para volver al estado normal. El que tenía que haber pasado a las 18, sucedió a los 20 minutos del primero. También muy breve, de un minuto. Sí, sí, fue bastante breve. Lo cual, bueno, al principio para nosotros cuando nos notifican de la necesidad de corte fue, o sea, era un fin de semana complicado en el sentido que había mucha cantidad de gente en el pueblo. Y cuando nos notifican que Medio Valle tenía que salir del servicio, si bien es breve, o sea, no era el mejor momento, digamos. Por suerte, la reparación que tenían que hacer la gente de PEC fue breve, fue rápida y pudimos volver al estado normal en poco tiempo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué PEC pide tomarse de Santa Rosa? Nosotros en Villa La Merced compartimos la casilla que sale el alimentador general en 33.000 voltios hacia la villa. La casilla comparte con una salida hacia Podreo de Garay y Ciudad América y una salida propia para todos los servicios del complejo de Villa La Merced. Como tenían que hacer una reparación sobre la salida al complejo de Villa La Merced y al compartir en la casilla con los otros servicios, tenían que sacar la atención, tenían que llevar a cero para poder trabajar y por eso nos pidieron el breve corte para poder tomarnos de Santa Rosa y hacer la reparación.